Llega colaboración con Rápidos y Furiosos y Fortnite, ¿cómo? ¿por qué? ¿de la nada? A ver, es más con Nissan que con Rápidos y Furiosos como tal, pero es un carro que es de Rápidos y Furiosos y además ha tenido estilos y demás de Rápidos y Furiosos en el pasado que probablemente también vayan a hacer el salto. ¿De qué demonios estamos hablando y por qué en este momento? Pues bueno, hace muy poco hubo una actualización en Rocket League que actualizó al Nissan Skyline GTR como un vehículo que se va a poder utilizar con el cross-platform, básicamente que va a estar en cualquier, no, cross-platform, no, cross-gamer así que puede aparecer en los diferentes juegos en los que estén disponibles, en este caso Rocket League, Fortnite y todo lo que eso respecta. Pues bueno, eso nos va a agregar por primera vez entonces la colaboración de Rápidos y Furiosos, básicamente. Este carro incluye las respectivas ruedas del Nissan Skyline y además esta calcomanía que lo hace tener ese look específico con el color plateado específico de fondo y las líneas azules y todos esos rollos. Pues así es como va a lucir ese carro con esa calcomanía. También tiene, uno le puede quitar esa calcomanía y tener un montón de looks diferentes y además según Sam Leaks, este vehículo también debería tener una calcomanía encriptada nueva que van a agregar que desconocemos como luzca. Así que sí, eso estaría siendo agregado. Además de eso también las ruedas Yuso, que las estarán viendo en pantalla, no sé cuáles son realmente y el turbo nuts and bolts, que ese es lo que hace estirar tornillos y tuercas atrás mientras uno va haciendo el turbo, es bastante cool y es bastante común si no me equivoco. Así que tal vez muchos de ustedes puede que lo tengan y les vaya a aparecer de una vez en el juego, pero bueno, eso. Ahora, todo esto estaría llegando a Fortnite cuando, estarán preguntando ustedes, pues probablemente el próximo martes. El próximo martes es la actualización siguiente, el primero de octubre y eso traería obviamente pues esta colaboración ish de alguna u otra forma apareciendo en el juego. Ahora, quiero hacer una enorme aclaración que es muy importante con este carro específicamente. En el pasado, los otros carros que han llegado son carros regulares de Rocket League que han salido con el tiempo y que uno los puede conseguir y uno lo compra en el Switch, en el Play, en PC o lo que sea y le sale en todo el lado. Este carro es de una colaboración viejísima. ¿Y por qué digo eso? Vean que esto es de Too Fast, Too Furious. Esa es la segunda película. ¿Cuál es la importancia de eso? Al ser una colaboración tan vieja, este carro viene del sistema viejo de cómo se compraba dentro de Rocket League y eso puede afectarles a algunos de ustedes. Particularmente y específicamente si ustedes alguna vez compraron cosas, dígase, carros como DLC en el Nintendo Switch. Si ustedes compraron cosas como DLC en el PlayStation o en el Xbox, nunca les ha dado problema porque Epic Games tiene negocios con ellos directamente, pero desde que Epic Games compró Rocket League nunca pudo entablar, al menos hasta ahora. De pronto ese es el cambio y ojalá que lo sea porque yo sería muy feliz. Pero nunca pudieron entablar una relación económica directa de esa manera con Nintendo. Es por eso que los pavos, por ejemplo, si uno los compra en el Switch, se quedan en el Switch y es por eso que si uno compra pavos en otra plataforma, no se ven en el Switch. Esa es la situación. Epic Games nunca logró tener ese tipo de relación de esa manera, como la tiene con Sony o como la tiene con Microsoft. Número uno. Número dos. ¿Qué es lo que produce eso realmente? Pues yo, por ejemplo, en el Switch tengo comprado ese carro que están viendo, el Nissan Skyline de Rápidos y Furiosos. En el Switch tengo comprado el Batimóvil primero, el primero que pusieron. Y en el Switch tengo comprado como DLC el carro de Devuelta al Futuro, el DeLorean. Ahora, antes de que alguien friquee y se ponga a correr en círculos, pero yo he comprado cosas en Switch, ¿quiere decir que no puedo jugar? No, 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 no. Ahora, desde hace ya muchos años funciona que todo se compra y que si se compra en el Switch, sale en todo lado y demás. Porque ustedes cuando entran a Rocket League, compran en la tienda de Rocket League y eso sincroniza las cosas entre todos lados. Ahí no hay problema. Esto, me estoy hablando de un sistema realmente muy, muy viejo, que cuando uno entraba a Rocket League, a uno lo mandaba a la tienda de la consola. Entonces, las compras de estos carros yo las hice a través de la tienda de la consola. Entonces, son compras de la consola, no del juego. Y eso es lo que siempre dio problema. En las otras consolas sí que se logró sincronizar y hacer y demás, pero con Switch no. Entonces, si a ustedes les pasa como a mí, yo tengo este carro, pero probablemente no lo vaya a tener en Fortnite porque está atado a la consola. Lo mismo pasa en Rocket League. De hecho, yo puedo jugar Rocket League en el Switch y aquí veo el Nissan Skyline, aquí veo el Batimóvil, el primer Batimóvil y aquí veo el DeLorean. Pero si voy al PlayStation, no voy a tener chance de ver nada de eso porque está atado a la consola por esa situación con Nintendo específicamente. Eso es una cosa súper específica, que este es el primer carro que llega con ese ejemplo a Fortnite y sé que no a todo el mundo le pasará y sé que no es una cosa que a todo el mundo tan siquiera le vaya a preocupar, pero quiero dejarlo aquí dicho porque a alguien por ahí afuera le dirá como, momento, yo lo compré cuando salió originalmente, entonces me va a pasar. Es muy posible. Hay una cosa que quiero agregar aquí como un extra porque más de uno todavía se quedará con la duda. Entonces, si yo compré un Nissan Skyline pero en la tienda de Rocket League en el Switch no me va a salir, debería funcionarle sin ningún problema. Estoy hablando específicamente de quienes lo compramos cuando el sistema de Rocket League era distinto que había que comprar a través de la tienda de la consola. Si ustedes ya después de años después que volvió este carro varias veces y ha vuelto varias veces con el tiempo y lo compraron ya en la tienda de Rocket League de normal y tal, les debería funcionar sin ningún problema, ¿ok? Esto es un caso muy específico para quienes compramos las cosas en el sistema viejo que se compraban como DLC. Ese es el problema. Ahora, ¿con qué ejemplos pasa esto? ¿Solo es con Nintendo? Hay dos ejemplos clave grandes, tres técnicamente. El primero, que es el más básico, es el de los carros exclusivos. Hay carros que solo se pueden usar en cada plataforma. Esos carros, uno no es dueño de ellos técnicamente. Si uno juega en Switch, Rocket League, uno puede usar un carro de Mario, de Luigi, de Samus, por ejemplo. Si uno juega Rocket League en PlayStation, uno tiene el carro de Sweet Tooth, que ese es el de Twisted Metal, es como se llama así. Y así hay varios ejemplos de ese estilo. Pero uno no es técnicamente dueño de esos carros realmente. Esos carros son solamente como prestados dentro de la plataforma y solo se pueden usar dentro de la plataforma. Así que esos carros, ignórenlos, que no va a pasar. Por lo menos no veo que vaya a pasar de momento, ¿saben? Por otro lado, una cosa que sí hay que agregar es Steam. Steam es otro ejemplo. En Steam está la opción de compartir DLC en familia. O lo hubo en algún momento. Y si ustedes tenían los carros marcados como compartir DLC y estaban compartiendo esos carros por Rocket League, Steam, etc. Pues esos tampoco estarían pasando porque es un ejemplo parecido al de Nintendo. Porque con Steam obviamente no hay una relación de ese estilo tampoco. Y pues eso sería. Y la última cosa sería con Nintendo. Que si ustedes compraron lo que se llama DLC Premium, dígase, entraron a la eShop y compraron desde la eShop los carros en el pasado, hace muchos años ya, pues esos carros van a estar atados. De hecho, como les digo, yo puedo jugar aquí con el Nissan Skyline, pero no en el PlayStation. Así que vamos a poner a prueba esto por primera vez. ¿Será que me dan mi Nissan Skyline cuando llegue a Fortnite directamente y convaliden mi compra de aquí al fin para allá? Lo dudo y probablemente lo tenga que volver a comprar. Ahora, ¿qué pasaría? Preguntarán ustedes, si es que lo ponen en Fortnite y yo lo comprase en Fortnite, eso ya haría que el carro se haga internacional, digamos. Dígase que pueda estar en cualquier juego. Me aparecería en el Play, me aparecería en PC, me aparecería en todo lado, porque lo estaría comprando dentro de Fortnite. Sin importar de que lo esté usando en el Switch o en el Play o donde sea, me aparecería en todo lado ya sin problema. Eso sería como estaría funcionando. E igualmente lo podría comprar hasta en el propio Switch si fuera el caso dentro de Fortnite y no habría problema. Eso ya es una cosa del pasado, pero son situaciones que han arrastrado los años. Pero bueno, lo quería dejar dicho aquí porque ese es el primer ejemplo de eso. Y vendrán otros. Y ojalá pueda yo recuperar mi Batimóvil número uno, porque es el que más me duele no tener en este momento. El DeLorean también es con una salud manega. En fin, Nissan Skyline viene de camino, así que estén pendientes. Probablemente el próximo martes, 1 de octubre, estaremos viéndolo ya en el juego. Les emociona, les interesa. Este lo van a comprar. Tengo que decir que he visto mucha gente diciendo como, Ok, estaba esperando que llegara. Hagan los comentarios. ¿Qué les parece? Código 8.0 y nos vemos la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias!